de OAS. Las dos constructoras le entregaron dinero para su campaña contra la revocatoria, esto fue en el 2013, y OAS también lo hizo para su campaña de reelección en el 2014. Estuvieron en esta sesión junto a Susana Villarán, el exgerente municipal José Miguel Castro y el exfuncionario municipal Gabriel Prado. Bueno, hay que mencionar que el día sábado, el fin de semana, Susana Villarán sorprendió al admitir en sus redes sociales que tenía conocimiento de los aportes de Odebrecht y de OAS a la campaña de la no revocatoria, pero ella también en ese mismo escrito amplio en su cuenta de Facebook remarcaba que no había cometido ningún delito, tal como lo planteaba el Ministerio Público. Esta investigación va a continuar, como tiene que ser, pero con Susana Villarán en prisión. Bueno, hay mucha expectativa. Rob Reina está en los exteriores del Poder Judicial porque en los próximos minutos ella va a ser trasladada a la carceleta de la avenida Bancai. Hay policías, hay periodistas a la espera de la salida de la exalcaldesa, pero antes de ser conducida a la carceleta ella podría ser enviada primero al Instituto de Medicina Legal. El juez en sus argumentos sostuvo que hay peligro de fuga, que hay riesgo de obstaculización de la investigación y que hay graves elementos de convicción de la responsabilidad de Susana Villarán. Por ello es que declaró fundado el pedido de la Fiscalía. El juez dijo también que existe una potencial posibilidad de obstaculización en la investigación con otra medida que no sea la prisión preventiva en el caso de Susana Villarán. Bueno, en realidad él tomó una decisión firme que no fue tal cual la pidió la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía había dicho 36 meses, el juez le otorgó 18. Hablaba y especificaba también en sus argumentos el juez Chávez de que Susana Villarán se le impute el lavado de activos por haber ayudado a blanquear dineros que salieron de la caja 2 de Odebrecht para gastos de campaña y pagos para publicistas. Bueno, sabemos que en esta investigación también figura José Miguel Castro Gutiérrez, quien habría pedido 3 millones de dólares a Odebrecht y 3 millones de dólares a OAS, según la información de la Fiscalía. Pero vimos que José Miguel Castro más temprano hablaba de que su abogado había renunciado, estaba pidiendo apoyo de un abogado público para que lo defienda en el caso y ya él mañana presentaría su...